Vamos a hablar de economía en la noche de Canal 26, vamos a referirnos a los principales índices de los mercados en todo el mundo, en una jornada donde, por ejemplo, volaron las acciones argentinas en los Estados Unidos. Comencemos por la cotización del dólar, también aquí en la República Argentina, en sus variantes. Comencemos por el dólar oficial, cuya cotización es de 973 pesos con 50 centavos, subió 0,05%. El dólar mayorista, con una suba del 0,1%, 954 pesos con 50 centavos. El dólar libre bajó al terreno de los 1.305 pesos, la baja fue del 0,38%. El dólar MEP, uno de los dólares financieros, tuvo una baja del 0,74%, 1.280 pesos con 0,2%. Contado con liqui, también bajó 0,75%. 1.300 pesos con 70 centavos, bajó 0,75%. Y el dólar turista, con una suba del 0,05%, 1.557 pesos con 60 centavos. Vamos a ver al día de hoy, en una rueda donde el Banco Central vendió 7 millones de dólares, cuál es el monto de sus reservas brutas, 27.352 millones de dólares. Tiene en sus reservas hoy, el Banco Central de la República Argentina, que mantiene la tasa de política monetaria nominal en el 40% anual. Lo vamos a compartir en pantalla también a este dato. Toda información oficial del Banco Central de la República Argentina. Lo que les decía, la tasa nominal anual se mantiene en el 40%, la efectiva anual es del 49,15%. Observemos ahora qué marca el índice UBA, 1.143 pesos con 59. El índice SER, 453 con 42. El índice UBA observado, por supuesto, con mucho detenimiento para quienes, por ejemplo, han contraído créditos hipotecarios que se actualizan a partir de este indicador. Los bonos argentinos hoy con comportamiento mixto en el global. En el global, veamos aquí tres casos, el AL-30 en dólares, suba del 0,9%, 54 dólares con 71 centavos. Este es un bono muy utilizado para hacer Dólar MEP. Mucha gente que accede al Dólar MEP lo hace a través de la compra del AL-30. Mientras que los bonos ajustados por inflación, como el TX25 y el TX26, ambos tuvieron subas. El TX25 subió 0,36%, 927 pesos con 90. El TX26 subió 0,05, 1.865 pesos con 50 centavos. El comportamiento mixto de los bonos impacta en el dato del riesgo país de la República Argentina, que lo vamos a conocer, lo vamos a ver. Hoy la baja fue más leve que, comparando el día de ayer, o en la comparación con el día de ayer, 0,14%, 1.465 puntos. El riesgo país, la baja del 0,14%. Vamos a compartir ahora el riesgo país del continente americano. Siempre partiendo de la base de la referencia del bono del Tesoro de los Estados Unidos. Así elabora este indicador la J.P. Morgan. Tendencia a la suba, en el caso de Uruguay, 87 puntos. Chile, 129. Perú, 166. Paraguay, 170. Fíjense ustedes que subieron todos más o menos en el mismo promedio, 0,5, 0,6%. República Dominicana, 208 puntos básicos. Guatemala, 209. La tendencia ha sido en las últimas horas alcista para el riesgo país de los que integran el continente americano. Brasil, 223 puntos. Costa Rica, 230. Subió 0,7. Panamá, 262. Con suba del 0,3. Suba del 0,5 para Colombia, 324 puntos. México, 336 puntos básicos. Subió 0,5 al igual que el riesgo país de Honduras que está en 405 puntos. El Salvador, con suba del 0,4, 684 puntos básicos. Ecuador, 1.263 puntos. Suba del 0,5. Argentina, con riesgo país a la baja, 0,14%. 1.465 puntos. Bolivia, 2.308 puntos básicos. Subió 0,6. Y Venezuela, 22.437 puntos básicos. Bajó 0,3%. Vamos a ir ahora a los índices bursátiles del mundo. Qué pasó en los mercados de la renta variable, donde se operan las acciones. Mucho movimiento allí, con algunas caídas que se han observado muy fuertes. Y lo que les decía en el comienzo del bloque. Un día donde, en algunos sectores de las empresas argentinas, realmente el comportamiento ha sido muy, muy bueno. Vamos a ver los principales índices de las bolsas en América. Comencemos por el Bovespa de Brasil, en San Pablo, con suba del 1,31%. El IPC, en México, con suba del 0,43%. En Argentina, buena rueda para el Merval, más del 3,5% arriba. En Chile, el IPSA, con una leve suba del 0,03%. En el caso del Lima-Nigra, allí en Perú, la baja ha sido del 0,19%. El Colcap, en Colombia, cayó 0,87%. Y el IBC de Caracas, en Venezuela, cerró arriba, 0,29%. Ya en los Estados Unidos, el Dow Jones operó en alza, 0,09%. Mientras que el Nasdaq cayó hoy un 0,3%. Y el Standard & Poor's 500 cayó un 0,1%. Ahora les voy a contar, porque se está mirando mucho la evolución de las empresas vinculadas al rubro tecnológico, particularmente a la inteligencia artificial. Además, hay un avance del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en una investigación que impacta sobre algunas empresas. En España, el IBEX 35 cayó 0,58%. El principal índice de la Bolsa de Londres bajó 0,35%. El DAX 40 en Alemania caída del 0,83%. En Francia, el K40 cayó 0,98%. En Italia, el MIB en Milán bajó 0,54%. El SMI suizo con caída del 1,39% hoy en día de bajas para las bolsas europeas. El AX 25 en Holanda con una baja del 1,31%. Vamos a ver Asia, sobre todo el dato está aquí. En el Nikkei 2,25 que tuvo su peor caída desde aquel lunes negro, donde recuerden había bajado más del 10%. Impactado mucho por la caída de las empresas tecnológicas japonesas, que son, por ejemplo, proveedores de empresas americanas. Como el caso de NVIDIA, que ayer había caído fuerte. Esto impactó hoy en el Nikkei 2,25 en Japón, que cayó más del 4%. En Hong Kong, el Hansen, caída del 1,1%. El COSPI según en Corea del Sur, con una baja del 3,15%. El índice Shanghai en China, 0,67%. Y el China A50 con caída del 0,7%. Hay mucha bibliografía por estas horas sobre la economía china y su caída, que no logra recuperar después del COVID-19. Por supuesto que hay que mirarlo con mucho detenimiento, porque eso tiene impacto en todos los índices del mundo. Si la economía china no crece, bueno, esto impacta fuertemente. Bueno, lo que les decía, buena rueda para las empresas argentinas. Miren, el Banco Francés subió 10%. Central Puerto, 5,8%. Edenor, 5,8%. Grupo Financiero Galicia, 4,8%. El sector financiero, en algunos casos, en lo que va del año, ya superaron el 100% en dólares de ganancias. Loma Negra, 2,8% arriba. Banco Supervil, 5,8%. Claramente el sector financiero el más beneficiado, una vez más. Transportadora Gas del Sur, con suba del 6,9%. Tenaris, en este caso, cayó 1%. Cresud, arriba 4,1%. Despegar, 4%. Globan, subió 2,3%. Irsa, subió 12,2%. Mercado Libre, con una suba del 0,1%. Pampa Energía, con alza del 3,3%. Telecom, con una suba hoy del 7,2%. Ternium cayó 0,5%. Y YPF, subió 3,5%. Nos queda ver las principales empresas tecnológicas y su comportamiento en la rueda de este día miércoles en Wall Street. Aquí hubo comportamiento mixto, donde Disney subió 0,1%. Amazon cayó 1,6%. Microsoft cayó 0,1%. En el caso de AT&T, la suba fue del 0,6%. Apple cerró abajo, 0,8%. Meta, con una suba del 0,1%. Envidia, volvió a caer 1,6%. Ayer perdió en un solo día 300.000 millones de dólares de capitalización bursátil. Netflix, con una suba del 0,6%. Google cerró abajo, 0,5%. Zoom, con caída del 0,9%. Tesla, la empresa de Elon Musk, una de las empresas de Elon Musk, subió 4,1%. Coinbase, con caída del 3,4%. Y 4% cayó hoy la acción de Nubank, de banco netamente digital. Todas estas empresas que ustedes acaban de observar en pantalla, se puede acceder a sus acciones desde la República Argentina adquiriendo CEDEAR. Es decir, se puede invertir en pesos con CEDEAR y tener acciones de estas empresas, como de muchas otras, que acabo de contarles en su cotización diaria, y que lo hacemos todas las noches aquí en Canal 26. Vamos a compartir el dato del petróleo, que está pasando con el mercado petrolero, donde esto que les decía de la economía china influye mucho, la posibilidad de un aumento de la oferta, segundo día consecutivo de caída del precio del petróleo, el Brent, que es el precio de referencia que, por ejemplo, mira Europa, pero también mira la Argentina, 1,42% abajo, 72 dólares con 70 centavos. Hablo pensando en las exportaciones de petróleo que puede hacer la Argentina al mundo con estos valores. Y el WTI, que es la referencia en los Estados Unidos, bajó más de 1,5%. Fíjense ustedes que rompe la barrera de los 70 dólares. Ubica por debajo 69 dólares con 25 centavos el mercado de los Estados Unidos del petróleo. ¿Esto impacta en la baja de los precios? Sí, pero también está muy discutido cuál es el precio de equilibrio del petróleo en caso de que gane Trump las elecciones o en caso de que gane Kamala Harris, porque tienen dos proyectos económicos totalmente distintos. El valor del oro, con una suba del 0,14, sigue siendo un activo de refugio muy elegido el oro, 2.526 dólares con 50 centavos. Y cerramos con el valor del Bitcoin que permanece por debajo de los 60.000 dólares, más allá de que hoy ha tenido una curva ascendente, leve por cierto, promedio del 0,03%, 58.003 dólares la cotización, el valor de cada unidad de Bitcoin. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!